Yo puedo decirte que lo más triste era precisamente ver la indiferencia del mundo frente a la violación de los derechos humanos en Cuba. Es decir, cuando mis compañeros morían torturados, asesinados, cuando mis compañeros eran desaparecidos, el mundo ignoraba totalmente, el mundo no quería escuchar en esa época. De hecho, organizaciones como Amnistía Internacional descubrieron los prisioneros políticos en el 1978. Es decir, cuando ya habían terminado los planes de trabajo forzados, cuando ya habían asesinado a miles de mis compañeros, cuando habían sido torturados, cuando más de 10 de mis compañeros habían muerto en huelga de hambre. Sin embargo, todos los años anteriores, nuestras denuncias nunca llegaron a tener ningún éxito. La prensa se negaba a opinar de la situación que había en Cuba. Ahora, ¿por qué ocurría esto? Y creo que esto es bien importante para que la gente entienda cuál era la situación. Es decir, si la revolución de Castro se hubiera establecido en Asia o en África, hace muchos años que hubiera desaparecido. La garantía de la revolución cubana fue estar a 90 millas de los Estados Unidos de Norteamérica, porque la mayor parte del mundo odia a este país. Y entonces, ese odio, en una aberración moral total, lo han canalizado apoyando los crímenes de Castro. Es decir, ellos piensan que apoyando los crímenes de Castro, con eso molestan a los norteamericanos. Voy a citar dos casos irrefutables. Por ejemplo, cuando a mí me nombran embajador ante la Comisión de los Derechos Humanos en la ONU, el gobierno de España hizo una declaración, su canciller, Fernando Morán, diciendo que España no tenía ninguna evidencia de que Cuba tuviera problemas de derechos humanos. Sabíamos nosotros que el gobierno español había encargado una investigación a la Embajada de España en Cuba y que ese informe era top secret y que estaba en la cancillería española. Yo logré que personas amigas hicieran llegar ese informe a mis manos y yo lo filtré a la prensa en España. Y ese informe decía, y voy a citarlo textualmente porque lo he dicho miles de veces y me lo sé de memoria como una de mis poesías, decía el informe de la Cancillería Española, El trato a los prisioneros en Cuba es cruel, inhumano y degradante. La Embajada ha podido comprobar casos de torturas. Varias familias españolas se han presentado en nuestra sede y han podido demostrar persecuciones religiosas y de otra índole. Hemos hablado con Fidel Castro para ayudarlo a darle oxígeno a esta situación y no quiere cooperar. Y seguía diciendo el informe, sin embargo, no podemos hacer público este informe porque sería darle la razón a los norteamericanos. Es decir, ese informe estaba firmado meses atrás por el mismo canciller español que había dicho solamente unos días que España no tenía evidencia de que Cuba tuviera problemas de derechos humanos. Es decir, esta hipocresía, esta inmoralidad estaba resumida en esa frase. No podemos hacer público este informe de violaciones de derechos humanos en Cuba porque sería darle la razón a los norteamericanos. Y cuando yo estaba en prisión, mi esposa se entrevistó con Pierre Chorí, el dirigente socialista sueco. Y mi esposa le dijo, ustedes no saben lo que ocurre en las cárceles en Cuba. Y él le dijo a mi esposa, sí, lo sabemos. Y ella le dijo, ¿y por qué no lo dicen? Dice, ah, porque sería darle armas a los norteamericanos. Esta es la razón por la cual hemos tardado más de 50 años los cubanos en que el mundo empiece a interesarse en la situación de los derechos humanos en Cuba.